hola amigos de youtube somos puregames estamos aquí en el último episodio de esta campaña siniestra de los payasillos podríamos decirla feria feria siniestra feria feria y estamos aquí con jaime y la tiguita como siempre y kreff y kreff y koach que pancha y vamos que estoy ansioso vamos que estoy ansioso venga no porque se nos cierra la puerta ah venga examinamos por si hay algo eh mira que hay billy hay que cogerlo billy 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 de bube esta es la ultima y la ultima suele ser la mas chunguia exactamente y esta la verdad es que yo la he catao ya sobre todo en consola y es chunguilla hay que prepararsela bien que pasa si esta muerto tío yo lo voy a poner música ya se la pone ahora no que ha reventado esto es ya el concierto tío ahora prepararos bien prepararos bien prepararos bien porque aqui viene otro a ver mira aquí hay buen arma eh asi que id pillando y mira ahora os explico lo que tenemos que hacer no pulséis aquí ahora tenemos que venir y pulsar asi que no pulséis matad a los zombies que ahora llega un momento en el que dejan de salir vale 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 pero matadles con cuidado de no reventar ningun bidón de gasolina si 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 ahora tenemos que usarlo ah vale si 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 bueno no no es 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 muy chunga mira aquí tenéis coste molotov pillas coste molotov tengo billy tengo billy y ahora lo que lo que tenéis que hacer es mira venid para acá uno tío no me disparéis primero venid para acá y aquí hay una caja con fuego artificial por los fuegos artificiales y cogiéndolos y poniéndolos por ejemplo uno aquí en medio uno aquí en medio no y poniéndolos cortos pero no los pongáis todos en el medio eh ponedlos mira los respawn suelen ser por aqui y por los que mas joden son por aqui aqui mira me veis aqui voy a poner carmelo curati coge otro botiquin exactamente exactamente ahi abajo arriba tambien hay si ahi va a coger botiquines hay para revivir tambien hay eh hay que encender las luces vale cogeros los botiquines cogeros la gasolina y todo eso y poniéndola por ahi repartida sabes pero sabes donde esta para luego dispararle hay municion carmelo si en el escenario hay municion vale a ver voy a por la vida por donde han dado ahi arriba de todo el escenario ah vale ya lo tengo por que una aca que se movia solita con musica daste a todo tío y por aqui que hay pon daste en ti bueno entonces que le doy no 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 esperate polla ahi estos con vida cogia las gasolinas por aqui echa y tal no tio aqui quedan 3 gasolinas coge gasolina y echarla al lado de donde yo he tirado los fuegos artificiales donde has tirado tu los fuegos artificiales en los respawn ah vale supuestamente esto sera un respawn si tambien he echado uno ahi y ajustar la iluminacion ah bueno a ver no 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 que eso es para comenzarlo no 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 que eso es para ver a ver que no tío es para comenzarlo enciende los focos mira has encendido los focos y ahora tengo que darle al rock ah ok ok asi que venga subiros todos veis que hay como dos torres ahi si cuando subimos yo me subo en la izquierda pues ya esta venga en la izquierda creo que estoy yo no no tu estas en la derecha tu ico hacha ahi y ahora yo me subo con guari vale venga ya venga estais preparos si tenéis que bajaros en algún momento bajaros y matad eh esto empieza venga si si esta esta bastante guay pero es muy chunga eh vale 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 los respawn cuales son los respawn son por detras del escenario en las puertas esas raras que hay no 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 iniciate el concierto todavía no lo ha iniciado Jaime mierda y le has dado a los cohetitos por lo que mola los cohetitos eh bueno venga estoy en tensión eh esto yo no lo había acatado pues para ver lo que es bueno tensión tensión a ver espérate me voy a coger por aquí había otras vidas creo o no mierda ehm que si hay aquel pendejo que te agachita no 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 yo quiero vida yo quiero vida si aquel botiquín arriba ahi ahi va bien estas preparados? Carmelo estas preparado? si salen de aqui de debajo de las gradas no? si de todos lados si salen de todos lados un poquito eh Tío, pues como en la vida real Corre, vente pa'ca Vuelve, vuelve aquí, vuelve aquí Vale, me subo, Jaime, me subo Sí, 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 no Tranquilo, que ahora tienen que venir todos tres tanks y cosas así Ahí va, dispararle Cuando veáis que salen, le disparáis a la gasolina y a los S, ¿vale? Ahí, tira abajo, tira abajo Bueno, tío, bueno, tío Vaya, vaya mancada me he pegado Que lo he tirado ahí, ha pegado en la barandilla, polla El coste es monotopo Eh, uff ¿Se ha apagado eso ya o qué? Eh, ya empieza la mani-charge Vamos a subirnos, vamos a subirnos con Carmelo Vamos a subirnos con Carmelo, ¿vale? Vámonos, vámonos, para allá Venirán a mi plataforma y hueco para todo Madre mía Aquí, ya, oh, y aquí hay armas Sí, 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 aquí estamos bien, aquí estamos bien Vale, ya viene un tank, viene un tank Porque se ha movido todo esto Pero ¿por dónde viene? ¿Alguien lo ve? No, tío, no veo ¿Tenéis contacto visual? No Ah, vale, allí, 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 allí está Bueno, tío, lanzándonos piedras Pues no lo sé, pero la está lanzando con toda su gana Tío, que a Koa se lo ha pillado un smoker, coño Cuidado Sí, 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 cúrate, cúrate Intentad pegarle en la cabeza, tío Vale, ya, 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 ya Voy a ayudar a Koa, cubrirme, tío Vale, vale, corre No, 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 tío, con la polla Y me caigo, ¿sabes? No, coño, vamos, estamos tres, estamos tres, tío Yo es que esto me lo he pasado solo Y solo te violan, ¿sabes? Pues ya, ¿eh? Vale, y espérate, que todavía vienen más tank, ¿eh? Tú tranquilo Y ahora, lo malo es que como te enganche un smoker y no te podamos salvar Eso sí que está chungo Alguien tiene un botiquín pa' curar a Koa, tío, que algo ahora Espera, tengo yo ahora abajo Vale Sí, sí, tú mata, mata Es que, tío, en verdad Siempre hace algo, tío Siempre dispara o te... O es el que te reanima, así cuando no puede ir nadie Siempre te reanima, ¿eh? Así que... Claro Bueno, bueno, bueno Está, está molando, está molando, la verdad Bueno, tío, yo ya con katana no me quedan balas Pues vamos a pillar al franquillo, ¿no? Como apunta, vale, con el ratón Madre Eh, pues está molando, está molando La misión con tres mola más que con uno, eh, ya te lo digo Aquí falta música heavy de fondo En verdad la tienes O sea, porque... Porque tendréis baja la música al mínimo Pero el concierto suena, ¿sabes? En plan a tope Sí, espérate No queda nada porque llega aquí el helicóptero Un tan, un tan ¿Por dónde sale? ¿Por detrás? Sí, lo tenemos abajo, abajo Ahí can sí, ahí can sí No, 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 que he caído Contasto visual, tengo contacto visual ¿Va detrás tuya? ¿Quiere tu culito? ¿Quiere tu culito en salsa, tío? ¿Quiere tu culito en salsa? ¿Dónde está? Ah, vale ¿No, ahora quiere nuestro culito? ¿Qué? ¿Qué culito quiere ahora? ¿Qué culito quiere ahora? Sí, sí, está abajo ahí Eh, te sube, te sube, te sube En cuanto suba, te baja ¡Ah, me caigo! ¿Ya te ha bajado él, no, o qué? ¡Socorro! Es que me caigo Cosa mía, o te ha bajado el de un guantazo Te ha bajado el de un guantazo Es la virgen Eh, tío, ven aquí, Kovach Ahí va, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero Corre, sigue saliendo con él Corre, 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 corre Hay que saltar al helicóptero, ¿eh? Subís, subís, vamos, vamos Tenéis que venir desde la grad y saltar al helicóptero, creo, ¿eh? Si no os recuerdo mal Vamos, corre, corre, que le follen a Kovach, ¿eh? Que le follen a Kovach Vamos Que no puedo, que no puedo, que no puedo, tío Corre, salta, salta Vamos Vamos, venga Madre mía Buena Que bueno equipo Eh, bueno equipo Bueno amigos de YouTube Se termina Bueno, memoria de Kovach Que quede, que quede ahí, me han dicho Memoria de Kovach Se termina la campaña Dark Cannibal Bueno, os vinimos por favor Venga Sí, sí, sí Bueno, no se omite Sí, se omite Espero que os haya gustado esta campaña Nosotros nos hemos divertido muchísimo Y espero que a vosotros, pues bueno, eso Que os haya gustado Eh, ya os traeremos la siguiente ¿Cuál nos tocaría, Jaime? Eh, espérate La siguiente es Pantano Que también está muy bien Bueno, pues nos vemos en Pantano Y bueno, ya os traeremos mapas creados por la gente Que también subiremos alguna que otra campaña Porque también parece que está divertida Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y adiós